Vamos hoy a un café con el director del Instituto de Estudios Estratégicos de la... Es un placer. ...de las empresas catalanas. Nos consta que el gobierno está preocupado por un pirateo, por un hackeo, por ejemplo, con el sistema... ...cuestionando, ¿eh? Quiere hacer su propio recuento porque, bueno, pues insinúan que podría haber un cucharazo e incluso se está pidiendo observadores internacionales. Veremos en qué queda porque me dice que es relativamente fácil hackear y esto es algo que, en fin, nos preocupa a todos. Pero le quiero preguntar también por otras injerencias porque el fundador de Wikileaks está produciendo muchos de esos tweets, de esos mensajes y los rebotarían para el mercado español, ¿no? Entre lo que hemos visto con Donald Trump, con el Brexit y recientemente con el independentismo catalán. Digamos que hay denominadores comunes. Hoy estamos... ...de la independencia catalana. Esto es mucho ya... ...en ese sentido. El último movimiento del presidente de Estados Unidos hoy es primera página en toda la prensa. Esa es su especialidad, ahí sí que me va a entrar usted. En apenas 11 días, Salah Abdeslam, el único terrorista a vivos sedentados en París, va a ser juzgado en Bélgica por el tiroteo previo a su detención y lo que reconoce del ISIS. Muchísimas gracias, general. Un placer. Bruselas se va a ver hoy invadida por mañana. Ocho en Ganarias. Arrancamos. Espejo público. Se les ha hablado de todas las mujeres. A Gonzalo Boye, compañeros, ¿podemos ir ya con él? Pues saludo a Gonzalo Boye, abogado de los ex consellers Merecheiser Red y todos, ¿no? ¿Tras la retirada de esa euroorden? Sí, muchas veces en estos días porque estamos en una dinámica que requiere una interactuación muy ágil. Quedo con que no piensen volver y que están a la espera de que el juez de arena vuelva a editar una orden de detención internacional, una nueva euroorden. ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, es apuntualizar que se está diciendo constantemente que en Bélgica hace su orden de detención, está barajando este tipo de delitos, la conspiración. Con todos los respetos, no puedo estar de acuerdo en el... Pero esto es un hecho. Bueno, no, no, no es un hecho. Es que empezamos a disculpar. Es que partimos de una premisa que no es cierta, a mi juicio. Los jueces belgas primero preguntan por qué es evidente que el señor Puigdemont se estaba sirviendo, precisamente, se estaba sirviendo de esta bajeza. Con Gonzalo Boye, que básicamente lo que está haciendo el juez de arena es ganar tiempo. Porque lo que no quiere es encontrarse, tal vez, con una resolución limitante o contraria al ordenamiento o a los pasos que sigue la justicia española, el día 14 en plena campaña electoral. Ganar tiempo y poner en un brecho a la otra parte. Otra cosa es que dentro de un mes vuelva a pedir... Bueno, primero, yo puedo estar de acuerdo a las guerras mundiales. Y es, digamos, un proceso civilizador que... ...teniendo es una campaña electoral absolutamente judicializada y Puigdemont ha aprovechado de su primer mítin de campaña en Bruselas para lanzar un doble órdago al Estado y también a Esquerra, en un momento en el que, además, según todas las encuestas, la lista del presidente, Junts per Cataluña, le está mordiendo los... Bueno, modelaje, modelaje. Ok, de Líbona, profesor, muy buenos días. Nos atiende usted desde la Sardaña, ¿verdad? Me dice... Así de sazo, Susana. Qué bien vive, ¿eh? Estoy aquí en Fontanal, hombre, bien, cerca, cerca, ¿eh? No, bueno, sacrificado y aquí investigando, investigando. Sí, 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 pero, en fin, en invierno nos atiende desde la Sardaña. Muy buenos días. Vamos a hacer un hueco. Bueno, voy a jugar a golf un rato, si quiere venir, ¿eh? Vamos a investigar. Vamos a apropiar. Menos golf y más proteger. Gracias. Abrazos virtuales. Igualmente. Es provocador, ¿no? Sí, no, pero yo, bueno, es más tolerable esto que lo que nos hace en verano, que nos atiende desde distintos... Aprocalas de Menorca y puertos. Pero en vez de tanto golf que se ponga a procrear, tiene que haber política... No, y muchas veces te dicen, esto es Pedro y el Lobo. Dicen, siempre estás con el Lobo y tal. Y dices, bueno, pues, si ese es el valor que le dais a la estadística, a esas casi 3.000 empresas que se han ido fuera de Cataluña y que posiblemente muchas de ellas no vuelvan. Bueno, vuelvo a la manifestación de Bruselas. Manu, estás con Tijera, este secretario de Estado de Seguridad, que cobran por encima de la media europea. Y ellos dicen que no es así. Es más, Nacho, están pidiendo la equiparación salarial, por ejemplo, con las policías autonómicas, la chanza o los Mossos. Correcto. Si te parece, vamos a... Aparentemente, nunca sucede nada hasta que ocurre algo como esto, algo que tiene conmocionado al pueblo, un pueblo de 3.000 habitantes y que poca gente se atreve a hablar de lo que pasó o de lo que piensa sobre el suceso. Imagínate, un muchacho regresa a casa, son las 11 de la noche y en ese trayecto alguien prácticamente a la puerta de su... A un antiguo club de carretera, un club de carretera abandonado que está en una almendra donde existen otros tres burdeles de este tipo. Pues esta madre fue la que atiende las tres llamadas de los captores. Pedían 45.000 euros o le decían que, de lo contrario, si no pagaban, su hijo moriría. Presten atención a una de sus afirmaciones. Porque, en fin, ella, evidentemente, como cualquiera de nosotros, se quedó muy preocupada por lo que a todas luces eran secuestros presos. Se emociona en esta última parte de la entrevista, pero, oye, nos llama mucho la atención que diga todo el mundo en el pueblo sabe quiénes son los secuestradores. Vamos, que los tiene muy localizados. Están tan localizados que, en el momento de las detenciones, ese momento se produjo en otro burdel, también muy cercano al pueblo. Yo he recorrido esa zona y prácticamente todo el mundo sabe quiénes son las personas que han sido detenidas. De hecho, también pudimos hablar con Federico, que así se llama el muchacho que fue secuestrado, y nos decía una cosa que también nos llamaba mucho la atención, que el momento en el que le introducen en el coche no se emplea la violencia y que tampoco le vendan los ojos. Eso nos lo dice él de primera mano. O sea, que él ve a sus captores. Él ve a sus captores, ve cómo le introducen en el coche y le dirigen a un sitio donde permanece nada menos que 22 horas en un retrete de un antiguo burdel, un burdel abandonado, con todo el frío que hacía ahora mismo en Toledo, prácticamente sin ser alimentado, y con todo el miedo en el cuerpo. Imagínate a esa madre recibiendo tres llamadas de sus captores. Bueno, no me quiero ni imaginar. Estaba la buco, con todo ese dispositivo. Como, digamos, ahora mismo telespectadores, es muy complicado ponerse la piel de esa madre. Pero Raúl ha querido hacer el recorrido de los secuestradores. Y lo que más le ha sorprendido es que al menos uno de los detenidos era vecino de la víctima. Vamos, localizadísimo está, ¿eh? Sí, la cosa es muy llamativa. Finalmente, los secuestradores soltaron a la víctima al verse acorralados prácticamente por la Guardia Civil. Sabían que estaban siendo observados, sabían que estaban siendo escuchados por la UCO y fueron ellos los que lo soltaron en un descampado y fue el propio Federico quien encontró un coche de la Guardia Civil y recurrió finalmente a los cuerpos de seguridad. Pues, enhorabuena, por el trabajo, porque has conseguido hablar con la víctima y con su madre. Bueno, quédese con este titular. Es de la marca de Antena 3, que a una la pillen. Bueno, la pregunta es... La plantea me acaso. Bueno, pues, persona del año, las denunciantes de acoso sexual y de esta manera lo que quieres premiar a ser género es un problema que nos afecta a todos, por eso Antena 3 lanza la acción contra el silencio, que es una iniciativa destinada a concienciar sobre cualquier comportamiento violento contra la mujer. Va a dedicar el próximo martes, a las 8 y media, una noche especial titulada Contra el silencio. Y nos vamos ya con Sandra Golpe para que no sean distintos como puede ser el PP o las mareas, ¿no? Ojalá se diese en otras situaciones. ¿Qué pasa? ¿Que no os queréis ir de puente? ¿O qué? ¿No tenéis intención? No sé cómo lo veis, pero vamos. Alguno se va a ir, digo yo, ¿no? Todos a Bruselas. Puigdemont hace una comida ahora con los suyos. Gracias.